¡Muy bienvenidos chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Tengo por aquí de fondo al maestro de ceremonias, Narco ¡Oe, parceros! Hace tiempo ya que no venía Y por fin tenemos el Leon Gente, llevo literalmente esperando unas 4 o 5 horas a que lo pusieran Y ahora a las 8 de la tarde lo han puesto Pero bueno, tenemos por fin el lit de Leon Que es este que vamos a ver justo aquí, ¿vale? Leon Scott Kennedy, como ya sabéis Es una colaboración con Resident Evil, ¿vale? Ya tuvimos la primera colaboración Que fue el personaje de Zofia Que justo la vemos por aquí, ¿vale? Este lit tan maravilloso que era de Jill Valentine Pues ahora tenemos de Leon Scott Kennedy ¿Y quién lleva el lit de Leon Scott Kennedy? Pues ¿quién va a ser? Pues Leon ¿Vale? Como veis cuesta 1.800 créditos Tengo bastantes porque he tenido que comprar antes Me he gastado, lo confieso, me he gastado 100 pavos Porque Ubisoft no me ha dado nada y tampoco es plan de que le pida Aunque podría ser, la verdad, María le pido igualmente Pero me cuesta bastante pedir cosas a la gente Bueno, le he metido 100 pavos porque así me metía más y tal y cual Y bueno, tengo aquí estas vainas Así que desde ya obviamente agradeceré un buen retito de 4.000 likes Por cierto, estamos grabando esto en directo Y está por aquí la gente comentando ¿Vale? Así que estas vainas ¿Vale? Llevo un minuto de delay Pero el tema de que así no me hacen el 3-Sniping Nada, lo he dicho Retito de 4.000 likes para más videos de este estilo Ya sabéis que siempre me pongo No, tenemos más por aquí Está un poco pocho, ahora comentaré Siempre me pongo a comprar el élite que sale O sea, nada más salir y pues eso, juego con él Así que pues como agradecimiento vuestro Pues un ricotazo like ¿Vale? Pero todo, ¿qué me parece como tal el élite? No me gusta, ¿vale? No me gusta Y explico el por qué Es que está muy petado Leon, tío O sea, literalmente está ultra mazadísimo Y tú ves a Leon Scott Kennedy, ¿vale? De Resident Evil Y es como más fibroso, más chiquitillo Aquí está todo petado, tío ¿Vale? Igualmente vamos a comprarlo Como tal, y está guay el personaje Porque en sí está guay Pero veo como si, joder Como si Leon Scott Kennedy Se hubiera literalmente dopado en el gimnasio ¿Vale? Vamos a ponérselo por aquí Se lo ponemos La plantilla como tal Me gusta Esta, esta, esta chévere Está bonita Vamos a poner también la skin Del arma A ver si no encontramos Perdón, si no tardamos demasiado en encontrarla Aquí la tenemos Oh, pues mira, no hemos tardado demasiado A ver cómo está Bueno, bastante acorde a la situación ¿Vale? Aquí tenemos los stars De Raccoon City ¿Vale? Está Wachi Está Piruli A ver si podemos poner ahora el amuleto El amuleto A ver si no tardamos tanto en encontrarlo Por favor, no tardemos demasiado Deberían hacer como varias listas de esto, gente En plan Los más recientes De legendario a tal Pero que, ¿sabes? Solo legendarios o solo tal Vale, tenemos Ah, pues A ver, esto está por aquí No me jodas que ya se ha quitado ¿He visto el legendario? Lo he quitado Ah, mira, está aquí Vale, me lo he pasado A ver el amuleto este Joder, es feo que te cagas, tío Es feísimo, tío Es horrible Vale, lo tenemos equipado Vamos a ir ya con el arma secundaria De esto no tenemos nada, ¿no? No, como tal nada Vamos a ponerle Esa es la skin Esa es la skin del coso No, no, aquí no le han puesto ninguna skin como tal Estaba viendo, pero no le han puesto ninguna Vale Ostias El revólver, es verdad Joder, es que el Leon no lo uso casi nunca La skin es esta Una skin normal Con el símbolo de los stars Los stars es el grupo Sí, el grupo especializado De, en este caso De, como si fueran los G o etc Vale De Raccoon City Bueno, Raccoon City Sí, de Raccoon City Qué guapa Venga, gente Vamos a ir ya directamente a eso Tengo que decir que Sí que vi ya la animación de elite Porque se filtró y tal Pero como tal No me acuerdo Así que Vamos a ir a ver Qué hace el terrorista Y creo que vamos a poner Vale Él es francés Si no recuerdo mal Gente, hemos puesto al final El mapita este consulado Porque es un mapa francés Leon como tal Es francés Espero que sea francés Porque puedo que lo esté liando La verdad Pero bueno Igualmente Vamos a ver qué es lo que hacemos con él Vale, a ver cómo está Mira, aquí se ve guay Se ve Bueno Es que se ve un tanto raro, eh, tío A ver Voy a poner las huchas Sí, esto para plantilla Igual luego pido tal ¿Dónde está el Leon? Aquí Pongo esto aquí Se ve Se ve pocho aquí, tío No sé Es que lo veo muy mazado No le pega, tío ¿Sabes? No sé No sé Lo veo muy mazadito Es que el corte es el que lleva a Leon Scott Kennedy En plan, el personaje como tal Pero claro Uff A ver cómo se ve la skin La skin es simple Pero bueno Eso es entendible Vale Todo se va yendo perfecto Uy, madre mía Qué diferencia tú De estar jugando literalmente El evento de containment A ver este, tío ¿A quién le han cambiado algo? No, tampoco le han cambiado nada aquí No han cambiado tampoco la habilidad, tío Perro Me ha puesto fino a pinipino, tío Lo que voy a diciendo antes Que no sé si lo dice al final, gente Se va a dar alguna, tío Que no tengo O sea No me acuerdo de la De la animación de élite final La vital Pero no me acuerdo mucho Eso lo había escondido, tío Tengo una detrás ¿Tengo uno en baño? ¿O tengo aquí detrás? Sí Vale, tengo uno más en baño Personalmente Me gusta Pues no, la verdad La de Jill Valentine De Sofía Sí, pero este Es que joder Está muy gordito, tío O sea No sé No creo que le pegue ¿Sabéis? Pero te muchas gracias Para ese aparezco de suscripción Lizandro ¿Algún retiene aquí? Hice una colaboración Hace unos meses La primera fue Sofía Y el segundo Va a ser RT No sé si tendremos más Como tal Este se filtró hace un tiempo Vale, o sea Este élite se filtró hace un tiempo Ay, me quedé sin balas, tío He bajado las balas de todo, ¿verdad? No puede ser normal No, pero Si, pero da igual O sea, me ha pasado lo mismo también en el evento O sea Como tal Sé que a nivel general En el TS Van a cambiar la munición Vamos a tener menos munición y tal Pero aquí no lo sé Joder O sea, me hace que sí Porque no tengo japales Y me parece raro en este arma, ¿sabes? En este arma Que literalmente tiene varios cargadores De un cargador muy grande No sé, me parece raro Vamos a tenernos por abajo Bueno, nos falta revisar esta zonera de abajo Igualmente Vamos a ver ahora la animación de élite Y espero que la animación Cunda, que rente Porque si no va a ser una castaña Entonces digo No, pero si no Si no sirve Yo creo que era casa ¡Ping! 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 Vamos a ver En arquito Vamos a verlo de momento En silencio, ¿vale? Tranquilito Y ahora vemos el élite Al final Lo comentamos al final A ver Ahora la verdad No sé ¿Puedo decir algo? ¿En serio? Sí, sí Una mierda seca De la peor que he visto La peor animación que yo he visto En este juego Es esa Bro ¿Y cuánto vale esa mierda? Me dijiste ¿100 dólares? No, hombre 1800 créditos Son unos Casi 20 euros Joder ¿Y salgo de 100 dólares? Sí, porque son los que me metí yo Los créditos que me metí yo aquí Ah, ok A ver ¿Cuánto vale de 100 dólares? Joder Es que a ver Te tiene que gustar mucho Te lo digo, eh O sea, personalmente Te tiene que gustar mucho Mientras otra Te vamos hablando ¿Dónde coño estoy? Me he perdido Te tiene que gustar mucho, mucho, mucho 100% El tema de Resident Evil Para comprártelo ¿Vale? Si no Yo creo Que eso se lo va a comprar Su padre, la verdad Yo te digo Los créditos de contenido Claro En mi caso A ver Y tampoco, eh Porque muy poca gente De hecho Creo que no conozca casi nadie Imaginar el control alma ¿Vale? No conozca casi nadie Esta no Vamos a ponerle esta Con la skin que tiene ¿Dónde está? Eso se lo va a comprar solamente Los Resident Evil fans Y los que coleccionan Los élites Los que compran todos Por comprarlo Sí Gente, no veo esto No veo la skin como tal Ah, sí Joder, acabo de verla Está bajo del todo Por toda cara, ¿sabes? Vale Ahí está Yo mira Bueno, yo como tal No conozco ningún creador de contenido Que se compre todos los élites Y haga contenido con él Pero tal cual No conozco a ninguno, eh Si acaso a lo mejor puedo ver a Bikini Que le guste un élite mucho, mucho, mucho Pero normal Ya sabéis que Bikini hace un vídeo a la semana O más o menos Pero yo soy el único Que se compra todos los élites Para enseñar, pues eso Todo en primicia Tal y cual La verdad Pues te digo Un poco decepcionado, eh La verdad El Pengu se compra todo Sí, pero no hace contenido con él como tal A ver, bueno En Twitch y tal Pero no en Youtube, ¿sabes? Hacerlo fallado, tú Eh, esta copeta está guapa, eh No para jugar con ella Contra jugadores Pero Pero mola bastante, tú Vaya, como me cubro con la columna, tú ¡Bing! Madre mía Vaya escopetazos, tú ¿Sabes qué pasa? Esa animación de élite Cundiría mucho más Vale Sería mucho más guapa Pum, vale Como se me dio un metro Estaría mucho más guapo ¿Recarga esto diferente a algo o no? Sí, joder Si en la animación esa Aparecieran cuervos Apareciera algo No es que directamente Están pegando cuchillazos al aire, ¿sabes? Hay una patada Ya hay una patadita No se ha lo confú No sé, la verdad Un poco No sé Un poco raro, la verdad Un poco raro Es que son del estilo, eh La verdad Madre mía, como te veis camuflándome con esto ¡Pumale, perro! A ver, cuando me cargue esto Veremos igualmente de nuevo Si no me he liado Madre mía, menos mal He fallado una ahí Hola, perro Por cierto Ahora digo para que imprimicia, ¿vale? Porque esto también No lo he visto No lo he dicho en YouTube Hay una persona en YouTube ¿Vale? O sea, un niño O no sé O igual no es un niño, ¿vale? Que se ha comprado hacks Se los ha puesto en su cuenta Y el nombre de la cuenta es Caramelo.apunto ¿Vale? Pues si lo encontré en PC Esto está Está cheteando, ¿vale? De hecho se está haciendo pasar por mí Tiene un vídeo ya subido en un canal Que por cierto es un canal totalmente nuevo Se está haciendo pasar por mí Haciendo trampas, ¿vale? Está haciendo plan Pruebas de que Caramelo es cheater Y es el que, claro Haciendo trampas con mi cuenta, ¿sabes? O sea, bueno, con mi cuenta Con... Si, te he tocado, tío Con hacks en una cuenta con mi nombre Vaya Están allí Vamos a ver esto No me veo nada Es muy loco Porque... ¿Tú te imaginas? No, a ver Ya he reaccionado a su canal y tal, ¿sabes? Ya he reaccionado a su canal O sea, le tendréis el vídeo de aquí a unos días ¿Vale? Hostia, no me creo Perro Puta madre, tú No me matéis, por favor Yo había jugado el ultra safe, ¿eh? Te lo digo Quiero ver la animación delito al final Para decir, joder, que fea este Está aquí el perro este, ¿eh? Ya sabes Si quieren gastar 20 dólares Nada Compran la nueva elite de la... No me lo creo, joder Me ha pegado... Justo, me ha pegado 5 de vida, tú ¡Tú cagado! ¡Marcos, tú cagado! Ya sabes, muchachos Cuando hubieras se vio Suscríbase Denle like Eso Por Melo Compartan con sus abuelas Con sus abuelos Con sus tías, sus tíos No, mentira No lo vayan a estudiar ¡Let's go! Vale, vamos a ver por la segunda vez Sí, ¿verdad? Que está bueno de vida, ¿eh? Narco Vale Entonces digo, le ponen así como una musiquita de terror Tal y cual Está bueno, está decente Entre comillas Pero luego, joder Estaréis muy capos Si se le acercaran zombies, tío Así se hacen con zombies O tal Y sí, sí Que los cortará ¡Claro, tío! No sé, tío No sé Un poco... No sé, déjame en los comentarios Mi gente, me despido ¡Un placer! Narquito Dispida a este perro ¡Adiós! 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 ¡Adiós!